Bienvenidos al mundo del hidden world de Stin Club. Tienes que mirar en el corazón del mundo prehistórico y serás recompensado. Descubre a los indiscutados con Stin Club. ¡Vamos en la final, chicos! Un cuchillazo e izquierda, ¿no? Izquierda, izquierda o derecha, chavales. ¿A quién me ayuda con los dos de la izquierda? Eso es. Los de la derecha, el Rikoi, que está aquí. Buena. Dale. Buena. Ayuda, ayuda, ayuda. Buena, solo queda este. Buena, chavales. ¡Venga, coño! ¡Por qué es el bolico que muere, tío! Dos en side, dos en side, dos en side. ¿Cómo, cómo side? Un en dobles. Vale, buena, Vicent. Vale, planta. Puerta de arriba, puerta de arriba. Yo tengo arriba, yo tengo arriba. Dos en puertas, dos en puertas, chicos. Dos en puertas. Y uno en ventana, ventana y puerta, ventana y puerta. Puerta, ventana, 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 ventana. Vale, queda full up. Tranquilos, es mejor ejemplo. Último ventana, creo. Puedo si es para ventana siempre, Vicente. No puedes... Pero, pero ventana. ¡Pero, pero ventana! ¡Vamos! ¡Madre mía, bro! ¿Planta amarilla? Esa bombeta... Creo que hay una larga. La larga de mierda. ¡Pero cómo me vas a hacer! ¡Ehm, eme! Larga. No, tío. Ok, queda en... A tu izquierda, a tu izquierda. Ahí. ¡Vamooos! ¡Nunca dudé! ¡Nunca dudé! ¡Nunca dudé! ¡Uno de vida, bro! ¡No me han entrado! ¿Así vas a las izquierdas? Sí, 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 sí. ¿Qué vas a piquear aquí? Mira, no saltes. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. ¿Pura la espalda? Vale, esperadme un momento, por favor. Vamos a hacer un split para la izquierda, ¿vale? Muerto ¿Buena? Uno inside, uno inside Te veo Arriba, arriba, arriba Buena Uno muerto en medio Está en medio, solo queda folagor Vale, a tu derecha No pasa nada ¡Vamos! Buena, Agus Buena, buena, buena Qué polla le echó con el recoil, ¿eh? Entra, 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 entra Entrao, uno arriba, otro abajo, solo entro yo No, está contigo ya Muy bien Toca de en medio Black, Black, te entran por el callejón, pate Vale, tráquelo, tráquelo Todos Está bien, está bien, era una eco Está bien, está bien Qué ha sido eso, bro Bueno, Black Cuéntate con Grefg, cuéntate con Grefg y tío un arma Sí, sí, sí ¡No! ¡Uy, no, otro mal! ¡Buena Grefg, uno para uno! ¡Es este A! ¡Planta y vete para... Para túnel, me diría yo Para, para, para el túnel de enfrente, tío ¡Túnel, túnel, túnel! He hecho un duelo de AIM ¡Eres mejor! ¡Eres mejor! ¡Eres mejor! ¡Eres mejor! En corte no hay nadie, en corte no hay nadie, pasad, pasad ya Voy a plantar, chicos ¡No, sal, sal! No me lo puedo creer, Grefg, me has tapado, bro Eh, vale Plantar, plantar, por favor, plantar ¿Podéis plantar, por favor? Sí, planto, planto, planto Chavales, esperar Y el puto Grefg con la bomba sin plantar, bro ¿Qué hago yo? Me pego Chavales, 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 chavales Calma, calma, ya está, ya está, ronda pasada Vale, eh, hay una VP que está picando medio, ¿vale? Le voy, le lanzo una flash y salimos todos como putos monos a por él, ¿vale? Vale Eh, venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo al lower Es la de siempre, ¿vale? Vale, ¿estamos todos? Sí, sí, sí Ok, necesito que lleguéis ya Una, dos Espérate, espérate Vamos Go Está cegado, está cegado ¿Qué, qué, 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 qué Vale, ¿le puedo eso? Seguir, seguir ahí Da igual, da igual No pasa nada No pasa nada Vale, voy a matar a la VP en medio, que me está tocando algún boss Me estoy cabreando bastante ahora mismo Fija, no me sé ni el pin, tío What? What? ¿Por qué me veía antes, eh? Pero, ¿por qué tengo uno ahí ya? Muerto el este Buena Meto la más difícil, tío ¿Qué hacemos? Vamos a jugar completo Vale, eh... Vamos a ir corta Te van a pensar que vamos a ir B Vale, regailo Vale, hay uno en side con la VP Sois tres Flash o lo que sea y entráis Vale, tío, tío, tío Va, 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 va Vamos Está en side con la VP Está ahí No, bro Está muerto No, ahora sí, venga, va Planta No, corta, corta, corta Muy buena, Grefg, está muy bien, está bien Planta Grefg, ya El otro está lejos, está en B, el otro A la izquierda No, no Buena Coja VP, coja VP, el de side El de side a tu derecha A tu derecha, es más importante que plantar Muy buena, bro Coño Flasheo, flasheo Flasheame y entramos Go Dentro todos, 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 todos Mirad el coche, mirad el coche Nadie coche Puerta, puerta Ventana Ventana Aso Vale Tenéis la bomba en medio Puerta, un puerta, uno Tengo uno detrás Solo queda uno, chicos Calma Aquí, 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 conmigo Vale, ventana, ventana Buena No es eso, está muy bien Muy buena, eh, chavales Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Está muy bien Ve Bien en B Fuera Buena Me salí apuntando, tío Está bien, está bien Era una de como matados Está de puta madre, vale Bueno, hay que empezar a jugar, va O sea Muchas gracias Vale ¡Doble monta con la Alice, tío! No veo, no veo, no veo Entran, entran por corta Vale, voy yo por larga Vosotros por corta Lo hacemos timeado, vale Me revienta de en medio, sorry No pasa nada Buena Vale, espérame, espérame, Agus, ¿vale? No te aceleres Vale, uno en side Mira, plasma Abajo, abajo a la izquierda Abajo a la izquierda ¿Qué ha hecho este pavo, bro? Vale, necesitáis que coordinados Entrar ya los de corta ¿Qué ha hecho este pavo? No pasa nada No pasa nada ¿Qué te pasa, tío? No pasa nada Vale, corta Prueba a difusar Prueba a difusar Prueba a difusar Sí ¡Defusa! Toca último, toca último Que son 10 segundos Sigue, sigue, tú sigue NT, NT, está muy bien, muy bien intentado Vale, chavales Ahora en corta, ahora los puedo parar yo en corta Desde en medio, ¿vale? Ahora los puedo parar Tiro a muerto Otro muy tocado, una bala, bien Vale, tenéis la bomba en B Rotar a B, cuidado medio, cuidado medio Es que me llamo en la puta Fue el agor tocado Vale, ya está, vale Vale, eso queda ese, perdón ¿Vale, lo has visto? A la derecha, vale, coger el VP de medio Va, no he ido, coña, llegáis, está bien No llegan, no llegan, bien jugado Vale, va, va Tiro a muerto Muerto uno Muerto, muerto Vale Tiro flashbang a larga Está al fondo uno Buenas, coño Buenas, coño Es B, ¿no? Sí, es B Va, que aguanta, va, que aguanta Sí, 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 aguanto, aguanto Me están, me están, eh No, es un ciego Uno, uno de piscina No, no, deja No, fuck Tío, sí, le escucho plantar Vale, espera, espérate, espérate Vale, Reggie, buena Buena Está abajo Buena, Reggie Muy buena, loco Buena, Reggie Bien aguantado, bien hablado, tío Muy bien todo, muy bien todo En B, en B En lower ¿Vale? Buena, Black ¿Buena? No puedo más Vale, hay un en lower Solo un en lower Tomároslo con calma ¿Qué es lower? ¿Qué es lower, Black? Lo de abajo, bajo oscuro ¿Vale? Estáis bien ahora Vale, estáis perfectos ahora, ¿vale? Estáis perfectos ¿Te une la puerta? Vale, tranquilo, tranquilo Buena, Gref Muy buena Muy buena A tu izquierda A tu izquierda, Agus Vale, a tu izquierda, Agus Exacto Es Agus Venga, va Va, va Buena, Joaquín Eh, tenemos economía ¿Lo tienes tú? Sí ¿Estoy ciego? Está la bomba, corta Cuidado, Larga Ha pasado, ha pasado No, no, no Sí, sí Saque a tu derecha, Black No me jodas Sí, sí, es verdad Buena Buena Mío, mío, mío Sí Buena, buena, buena Ronda importante Pillar al macho Puede ser B No entran, no entran Sí, sí, me veo Voy Un estoneado, muerto Muerto otro Espero aquí, perro Pasa Vale He tirado piña ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Uno medio Uno medio Vale Uno de mi coche Y otro de la derecha El del coche está vivo El otro está muerto ¿Buena? ¿Dónde? Ha matado a Reggie en medio Vale Necesito info, chavales Silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Vale, silencio Silencio Está en puerta Vamos ¡Vamooos! ¡Vamos, Blacky! ¡Hostia! Va, 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 va Va, va Voy para allá Pero has tirado Molotov antes, ¿no? Sí, sí que lo he tirado Me han rusheado Pero he tirado una piña Uno por uno ¿Otra? Bien Otro más Vale, sois tres para tres No os rayéis Cuidado, me dio uno Está plantando uno Vale, tranquilos, tranquilos No entráis, no entráis Cuando se vaya el humo Entráis Tres No veo, ¿eh? He tirado cegador En piscina uno No veo una mierda, bro No tenéis que jugarosla ya Está bien, chicos Se me ha freeze hasta la pantalla Vale Grefg, dropea a Reggie Seguramente lo intento ¿Han tirado a Clash? Tiro humo, corta Tengo uno medio Oh, vale Uno en top mid Y otro en lower ¿Vale? Top mid y oscuro bajo ¡No, tío! Tranquilo, tranquilo Vale, tranquilos, tranquilos Vicens, corta Mucho miedo de corta Dos en el... ¿Otro más? ¿Otro más, Grefg? Vale Te quedan dos en B A tu derecha los dos 100% Están los dos a tu derecha, ¿vale? Espérate a ese molo Y entra después Está bien, chavales Está bien Está bien Está bien Lo hemos peleado mucho Muy bien jugado, ¿eh, chicos? Muy bien jugado Está bien Esa es la partida, ¿eh, Chime? Que es el todo lo que haga, ¿eh?